¡Suscríbete al canal! Donnie Darko y Nauzica del Valle de la Vida Naranja mecánica Tú de los cinco Rebeldes, la cosa está puesta Noche de Miedo, también la original Mi padre dice que si ponéis 2001 que viene Japonesas de monstruos Desafío total Golpe de la pequeña china y Gremlins Dos Y Risky Business Tú de los cinco Los gemelos golpean dos veces Blast Dance El día de la bestia y 27 horas El diablo sobre las ruedas Pero igual queremos alguna de dos A mí me da igual, yo vengo a todas las que echen ¿El ruedas cinco igual más quieres? Cuenta conmigo Cuenta conmigo y el ruedas cinco Esta chica vale la pena Esta chica vale la pena Cuenta conmigo y el ruedas cinco Quenta conmigo y el ruedas cinco